Hola amigos de ASC Colombia, les habla Kelly Cardona y el día de hoy les voy a hablar sobre la ARL, que es la Administradora de Riesgos Laborales. Es aquella que está encargada de atender, prevenir y proteger a los trabajadores de todos los efectos o consecuencias de sus labores, como son las enfermedades o accidentes de trabajo. La ARL está compuesta de cinco niveles. El nivel 1, que es el nivel mínimo, que es del 0,52%, es para aquellas personas que sean de trabajos en oficina, como lo son administrativos, también algunos educativos. Está el nivel 2, que está compuesto del 1,44%, que es para los procesos manufactureros, como lo son tejidos o confecciones. Ya llegamos al nivel 3, que es el nivel medio, y es para aquellos procesos manufactureros como lo son alcoholes o artículos de cuero. Este nivel está compuesto por el 2,43%. Llegamos al nivel 4, que ya es un nivel más alto, que es del 4,35% y es para aquellas personas que tengan que trabajar como conductores, todo lo que tiene que ver con el transporte y servicios de vigilancia. Ya llegamos al nivel máximo, que es el nivel 5, que es del 6,96% y es para los obreros, sí, para los obreros. Hay algunas otras actividades, pero lo que lo caracteriza son los obreros, porque ellos son los que como que tienen el nivel más alto, sí, corren muchísimo más riesgo que las demás personas. Para mayor información, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. Y recuerda, suscribirte al estar en nuestro propio listo. ¡AraCC!